Mañana a esa suegra y a ese yerno le parte el... ¡Listo! $100 dólares cada uno ¡Ah! ¡Qué macho! Coman como las vacas, dijo, ¿no? Si no, dijo... Ok, muchachos, ya vieron lo que estamos haciendo, ¿verdad? Mañana a esa suegra y a ese yerno le va a arder el... ¡Culito! ¡Me va a arder el culito! ¡El redondo! Hoy le traigo un reto a la suegra en el cual mañana vamos a erutar sangre por el culo ¡Ya no! ¡Cacarroa! ¡Está robo, dice! No me parece que este chico sea un deliz ¡Muchachos, no es el amarillo! ¡Qué mal educados somos, suegra! No he motado al inicio, así que mi nombre es Alfredo Larín Y mi nombre es Jenny, de la postiza Entonces, vamos a comenzar ¿Ya vieron esa intro poderosa? Miren, nos tenemos el que coma más Va a ganar ahí algo, qué sé yo Vamos a comenzar ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¿Por qué no yo me chupo esto y ustedes comen todo esto? No, no Y gente, gente, gente Para que sea más emocionante Ellos han postado, miren, 60 dólares cada uno O sea, que voy a tener 120 Ajá Y el que gane se va a ganar los 120 dólares Ahora sí, de lo que suelte Miren, no traje más churros Ahí están todas las bolsas No traje más churros Porque ya no había en el super Eran los últimos y fuimos otros superes no habían y esto es lo último Esto es churros uno que más pica Déjame ya Pasamos las cuentas Le ayude que nos cuente Sí, pero mirá ¿Quién coma más palitos? ¿Lo cuentan ustedes, gente? ¿Por qué te he dicho aquí? Este millón es algo tulquerito No, pero Alfredo, así como es, no se va a comer palito por palito El puñada por puñada No me imagino el derrame cacar rojo Bueno, ustedes saben de que con los ácidos me excito y con los rojos me caliento Ay no, y ya, ya vale mi madre porque yo Tú eres colosa, colosa y glotona Para los ácidos no sirvo, pero tampoco voy a dejar abajo este bicho Ay no, yo no, con mucho limón Y van a decir, suegra, ladín, hubieran puesto un plato No, aquí no vamos a estar enchocando un plato de por gusto Suegra, con permiso Yo los invito a que se sienten, gente Ay, 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 ay Qué macho Dice la Jenny, le hago igual que Alfredo, tal vez así logró comer más ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Una pasta Ay, ay, no, ya Abre la boca Se va a ahogar, se va a ahogar Se van a ahogar Tienen tus dientes Dios me guarde, qué arrojo Puros nudos, digamos Pero es que la mamá percona tengo Ay, macho Ay, macho A la Jenny le... Flexita le monta bien Yo pensé que solo a mí, miren ¿Para qué te digo que no sienten? No, ustedes se van a andar con limón, gente Está mal rico el limón Vamos a cagar a vuestras Abre la boca Abre la boca ¿Qué es eso? Me ciclo llamado Esto, sube que no le tratara a mi culo Tú no Vamos Ay, yo no lo sé ¡No lo imagino! Nada le salió ¡Aaah! Esta onda de mira, colos crujidos y de peques, con colos redondicos Mira Y mira que andas pero super cuidado Es que el calor daba Ay no vamos ni a la mitad Siéntese No vayan a decir como despedirte A mi millón allá, ellos lo van a terminar de comer ¡Va pues! ¡Ale! ¡Ale! ¿Te la molía otra vez? ¿Te crees que yo no puedo? La placa Mi placa, mis dientes Yo creo que todo el mundo esta esperando la cruzada de ojos ¡Ey! ¡Miren! Me solle unos palitos de estos rojos en mi pelo ¡Miren! Miren que chivos me quedan ¿Por qué le haces? No le digo que no se estos peloteos ahí en su camisa porque ve ¡Uuuu! ¡Mira mi tono! Esto, esto, esto lo puedo compasar ¿Sería yo? Pues ya tenemos la lengua roja ¿Si? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver tu lengua? ¿Quieres la suya? No, pues ya enviaremos ¡Ya! Ahorita empieza Yo creo que nadie va a ganar Estrena, mi placa Estrena, mi cliente Dale y vuelva a entrenar con mi noticia Tengo zombi, mientras él dice para zombi le tomo las cosas ¡Ni! 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 ¡No, no! ¡Ni! ¡Ni! ¡No, no! ¡Ay, mira! Ya vio el mozó que no me lo paga Como cuando estoy rociendo, mira Se fue por otro lado de este bolado Cuando siente ya no aguanta y terminamos ¡Coma! ¡Illala, troya! ¡Mira a la Jenny, ve! ¡Mira que está ganando a la Jenny! ¡Veo Alfredo! ¡Alfredo! ¡Voltéame a ver, Alves! ¡Voltéame a ver! ¡Cuidado, Alfredo! ¡Ay, el amor! ¡Toma así como Alfredo, ve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo cae en muda la Jenny? ¿Te rendís? Ya no aguanto ya, ya estoy dudando mucho ¿Ve qué sigue él? ¡Está dudando por calor! ¿Qué te ve? Ya me atacó los nervios ya ¿Aquí está la solución para los nervios atacados y me va a abrir la cama? Me parece que este chico sea muy triste ¡Táquilo! ¡Táquilo! Como que te han reventado a la boca ¡Víganla Jenny! ¡Víganla Jenny! Atualmente Máñanas a un ventilador ¡Un ventilador! ¡Cuándo le arda! Y si le cabe un poquito de estanca adelante la verdonda Las pulgo por para atrás Yo creo que va a salir super roja esta bolada Pica Pica bastante Ya de huele paja pica un pijo Se siente Es que ya de comer bastante se siente ya el latigazo A ustedes van a decir que han saltado más Que gana mi yerno o yo Pero eso no está haciendo a la paja nada que come como yo No Empecé con todo Estamos igual que a los mangos Más a la trompa Esto es una churro que compramos No había ataque El ataque es más violento Dios santo que tenés Tanto mujer Si vas a este lugar no tengo que sacar Miren como vamos ya Solo como dijo aquella ¿Oíste cuando le dijo tarach? Se dejó Miren como vaya esta gente Miren como están de pindado Dijeron que te van a compartir el premio Por eso nos están ayudando gente No, yo le voy a 40 Ay, 40 Miren, ayúdense Y agarren 60 cada uno Los 60 que han puesto cada quien 40 paredes y 60 paredes No, miren como vamos Ya cae Ya cae Nos pagamos Mentira No lo tenemos Ahí también No aguantaron No vamos alcanza de comerlo Pero que nos va a arreglar La dice esto mañana Eso es una duda Porque hemos comido bastante Si, eso le va a quedar nada más Dios de bueno Como cuando le agarra mal de origen a uno Está echando gotita por gotita Ya no aguanto Quiere que me cita ahorita Comiendo cebola Ya no quiero el añele Dice el alma Todo por amor a mi Vierno Por amor a los 60 dólares Ya no, ya no aguanto No, gente Ya no Hay que solo el limón No puede quitar lo picante Pásame pues Porque le caerá una gota en el ojo Y ahora He hecho una gota en el ojo No, no Esto me parece juego erótico Como que duela bien Ay no Besito para ustedes Besito para donde Que les mande Alfredo Mándenle un besito pues Así va Jenny No, eso no Eso está muy ¿Cómo se llama? Esta gente está aquí Como que son zombies Dios No, no La cascara No Bueno, gente Vamos a atacar este video Porque ya no aguantamos Ya no aguantamos Venga no Vamos, nos vamos a devolver No, espérame Deme a 1090 Que voy a dar a él ¿Qué nomás? 30 ¿Qué? 120 Y me van a dar 90 Acá en 20 No, me quedan 30 Vaya gente aquí le puede dar dinero Así que ahí vean Como salen ustedes dos No, después se los voy a dar Porque miren como Tienen la mano Vaya Con 20 para allá Bueno gente Usted va a meter su sienta No olviden pasar por el canal De la sugera postrisa Que ahora como Dejan Estar dejando ahí una letra Ahí para que solo le piquen Que abrazo Entonces Ahora sí Hasta acá Que lo debo No, espero Les haya gustado No olviden suscribirse Así va Rato Para evitar Nuestro Y sin nada más Que así Nos vamos a A la Próxima 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 Próxima